Buenos días gente Es domingo Estamos en Midland Esta carga la entrego mañana por la mañana Pero la entrego no es de esa Así que me estoy yendo para Odessa Esta un poco quieta la cosa Bueno en algunas cosas verdad Como dije la otra vez Con la Flat B pero Con la arena y eso Con el aceite y con el agua Se mueve Y siempre están buscando choferes Siempre hay oportunidades de choferes Estaba hablando también con otra persona También de un suscriptor Que se está sacando la licencia Como muchos, hay muchos Y justamente le decía que Que no perdiera mucho tiempo Que avanzara con los exámenes Y todo porque Siempre hay oportunidades Y uno va conociendo gente Y gente que le pregunta ¿Verdad? O si sabes de alguien O uno mismo Yo mismo pregunto Y hablo con dueños de camiones Que de repente tienen más Más camiones ¿Verdad? No solamente uno ¿Verdad? Yo por ejemplo tengo este Y tengo que manejar este Eventualmente si En la medida de lo posible Si, seguramente Seguramente no sé Bueno Puede ser una opción ¿Verdad? De comprar otro camión Y buscar un chofer Primero buscar chofer Me parece Que yo creo que siempre Es lo más Lo más difícil Además el tema también Es Que las personas me dicen Que el tema no es solamente Contra el chofer Sino el chofer Que realmente se mantenga trabajando Porque a veces A veces no tanto problema Por la paga Porque La persona puede Puede pagar Puede pagarle Bastante bien Al chofer ¿Verdad? Más o menos Lo que el Lo que el chofer quiera Lo que quiera O pretenda Más o menos Es decir Lo que pasa Que a veces también A lo primero De repente No saben Si vas a trabajar Si no vas a trabajar Si vas a estar un día Después te vas Y No vas a cuidar el camión Y eso Pero Yo creo que Ahí está la clave ¿Verdad? Como digo Si Si ya tienen licencia Que tenga licencia Que recién Se la haya sacado No recién Pero bueno Le interesa trabajar Aquí Aquí en el West Aquí en Aquí en Texas Lo que es Esta zona ¿Verdad? De Odessa Milan Y le interesa Estar aquí Por lo menos Tres semanas De corrido ¿Verdad? Trabajando Siete días Por dos Tres semanas O más Más trabajo Más dinero Hacer Este Déjeme saber Porque como digo Siempre hay oportunidades Aquí También me habían dicho Que hiciera video De De manejar Estándar Pero Como digo La mano La cosa Se agarra Manejando Uno puede Ver video Y explicar Y todo Y el clutch Y sin clutch Y nada Pero eso Lo vas viendo Lo vas a hacer Cuando te Sientes del camión Y empiezas a practicar Con ese camión Ya después Cuando uno tiene experiencia Claro Agarra otro camión Y ya rápido Le agarra la mano Lo primero Te sentís cómodo Con el camión Que pudiste practicar Y finalmente Le agarraste la mano Y Cuando vas a agarrar Otro camión Ahí vas a estar También Descubriéndolo Cuando vamos Metiendo cambios Para adelante Para arriba Dependiendo Si está cargado O no está cargado Que tan cargado Yo estoy cargado Así que Acelero un poquito más Porque cada vez Voy como 1600 1700 Cada camión Es diferente Yo tampoco Tengo tanta experiencia Y yo le puedo decir Lo que hago yo En este camión No quiere decir Que sea lo mejor Ni lo ideal Y nada Si hay alguien Que quiera corregirme Y quiera darme un consejo Mejor Pues adelante Y quizá lo más difícil Lo que se le va a hacer A la persona Va a ser para abajo El clutch No es tan necesario Usarlo Yo lo uso mucho El clutch Digamos Obviamente Cuando Cuando estamos parados En una luz Con un stop O lo que es parqueado Ahí en si Ponemos el clutch Hasta el final Metemos el cambio Ya una vez Vamos Que va soltando De verdad El clutch Y que se va moviendo El camión Ya ahí Ya se puede soltar El clutch Y ahí acelerar No es como Los carros O otra cosa Que uno acelera O algo Acá no Si estamos En una subida Que el camión Se nos puede Ir para atrás Y siempre Vamos a tener El freno apretado Y vamos Soltando el clutch Hasta que Sientamos Que el camión Como que Lo van a sentir Ahí es que Ahí es que Vas a alargar El freno Ya el acelerador Como digo Ya después Que ya Que ya Saliste Del clutch Repito Esto es lo que Como yo veo Como yo lo hago O como yo aprendí Y como lo estoy haciendo No quiere decir Que sea lo mejor Y lo ideal Y lo correcto Acá capaz Que estoy muy equivocado Acá capaz Que estoy más o menos cerca O lo que sea Así que Usar Sin clutch Porque muchos Sueños de camión No van a querer Que esté usando El clutch Así que Aceleramos Pan Soltamos un poquito El acelerador Neutro Y el cambio Para arriba Y para rebajar Que ahora no lo voy a mostrar Porque ya voy a ir En el highway Y no tengo ninguna subida Ahora Este Supongamos que Vamos a suponer Que vamos subiendo Ahora Así que Yo voy subiendo Como digo Dependiendo Que tan velocidad Vengo Que tan larga Va a ser la subida Porque Cuando vengo yo De repente En otro En la 10 O en el Vengo cargado Trato de bajar A 70 A 75 Para la bajada Y después Cuando empiezo a subir No tengo que estar Rebajando tanto A veces Solo rebajo a 9 Ya más Más a la mitad O más llegando Y ya Si es muy larga De repente Ya bajo a 8 De repente Dependiendo también Las transmisiones En el caso De la 10 Más o menos Así Este Pero Ya Si El que más o menos Ha tomado clase Ya sabe Lo que le estoy diciendo Es lo mismo Que me imagino Que le dice El que no tomó clase Por ejemplo Como digo Con un Con un colega Ahí Que estaba Hablando ayer Este No me acuerdo El nombre Ahora Le estaba Estudiando Para Para hacer Los examen Y entonces Después Tenía que Buscarse una escuela O un lugar Así que Porque Personas como Él Que no Todavía no tienen Ninguna experiencia Ni nada Más o menos Más o menos Así Tampoco Es una cosa Tan difícil Lo que necesita Es sentarse En el camión Y practicar Más que Más que ver Videos Más que ver Videos Y esas cosas Obviamente Tienen que tener Tienen que tener Una noción Si maneja Si el que maneja Carro estándar O auto estándar ¿Verdad? Regular Ya tiene Una noción Del Del Por qué ¿Verdad? Del por qué Se sube cambio Por qué Se baja ¿Verdad? Porque ya lo Lo practica Y en Teoría Es lo mismo Lo único Que Aquí Para poder Poner Un cambio Y sacar Un cambio Hay que Tienen que Coordinar Cosas Que En el carro Común No En el carro Común Yo ahora Apleto El cloche Y meto Cualquier Cambio Y entra Pero aquí No Yo no puedo Meter Ahora Ocho Octava Ni siquiera Novena Tengo que Reducir Voy a 65 Millas Por hora A 1500 Revoluciones No voy a Entrar Porque La velocidad De carretera Que es El velocímetro Y las RPM Tienen que Coordinar Así que Como digo No Este Es más o menos Eso No hay No hay Mucho Me parece Para ver Videos De eso Si Podés ver Un poquito Como es Pero No tiene No hay Mucho Me parece A mi Que no Aparte Tendría Que tener Capaz Cámaras Este Mostrando Aquí El tablero Aquí Abajo El pie Y la Carretera Este Así que Pero el cloche Lo que iba a decir El cloche Para sacar El cambio Porque para sacar También Hay que coordinar Hay que coordinar Un par de cosas Sobre todo Cuando Si vamos a rebajar Porque Vamos subiendo Pues tenemos que Si vamos a No usar el cloche Para nada Tenemos que ver bien Porque si nos pasamos Si baja mucho Las revoluciones No va a salir El cambio Entonces Allá Apresar El cloche Y sale Y después Acelerar Y rebajar Si va a usar Doble cloche Es Cambio El cloche Para sacarlo Acelerar Otra vez Cloche Medio cloche Para ponerlo Pero Como digo A ver Al final Trabaja más Uno Y No vale mucho La pena Como que no me parece Algo que sea Mejor hacerlo Con cloche No va a entrar Porque ponga Dejeló Porque haga doble cloche No es que va a entrar También Como sea Siempre va a haber Una coordinación De cosas Y Después Que Que practiquen Las dos cosas Se van a dar cuenta Que al final Hay mucho Algunos dicen Que cuando van subiendo Para no errarle Pero Si No 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 Tampoco Creo yo Que tampoco Es necesario Porque Si no Lo dejas morir Si no Lo dejas morir Boom Salís Sacás Acelerás Boom Y ponés El cambio Cuando Así que Pero Una cosa Cuando está cargado Otra cosa Está vacío Como que Pierde menos Velocidad Cuando está Cuando Cuando está Vacío Cuando está cargado Hay menos tiempo Digamos Bueno No sé si Le servirá De algo Eso Pero Lo importante Lo que sí Lo que más quería Era eso De Quizás En algunas En algunas Cosas Por ejemplo El plan B Como que está Un poco lento Ahora Y Un par de cositas Pero Este El principio De oportunidades Para el chofer Nuevo No importa Que no tenga Experiencia No en todos lados No en todos Pero A veces Meterse en una Compañía Para sacarse La licencia Como justamente Por eso Como yo estuve Hablando con alguien Y salieron esos temas Por eso Es que ahora Yo les decía Que Ir a una Compañía Para sacarte La licencia Creo que Te van a chupar La sangre Te van a pagar Re contra poco Obviamente Dependiendo De la situación Que ustedes Si está En lugar Que no hay mucho Trabajo Como digo Y está ganando 300 pesos Semanales En otro lado Bueno Dale para adelante Va a estar mejor Por eso Yo en mi caso No lo hice No me convenía En absoluto Yo estaba ganando Bien Yo estaba ganando Igual Lo más Que de chofer De camión Cuando me saqué La licencia Yo la hice Con tiempo Fui Tumé clase Pratiqué Camión Fui a hacer los examen Me acuerdo Los examen escritos Un día hice uno Otro día Fui hice otro Creo que En el último día Hice dos seguidos Eran cuatro En total Y después Ahí saqué La cita Y practiqué Lo que exige Lo que exige Que haga Los parkings Que haga Y el Pre-trip ¿Verdad? De las cosas Y señalar De las cosas Donde están Porque no quiere decir Que Porque tenga licencia Que sepas Todas las piezas Del camión Sobre todo Cuando recién Empezaba Hay cosas Capaz que ni sabés De que era Ya obviamente Después sí Pero no No tenés por qué saber Si te siento A sacar licencia No manejaste camión No tenés Personas cercanas Con camión Que hayas Estado mirando Y viendo No tenés por qué saber Cosas de trailer Del sistema De acoplado De un montón de cosas Así que No 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 hay problema Con eso Yo he mirado Eso sí He mirado Vídeo de YouTube Me acuerdo Cuando eso Y Pero es bueno Con el camión Que vas a dar El examen Con el camión Que vas a dar El examen Por eso Por eso Digo que Siempre No es malo Ir a una Escuelita de esa Ahí De estos Que te entrenan Y eso Porque ya Con ese mismo camión Ese que vas a Cuando Cuando estás Recién empezando Como digo El camión Ese es Prácticamente Es el único Que podés manejar Bastante bien Después cuando agarrás Otro Como que tenés que acostumbrarte A todo A ti Suele ser diferente Normal Cuando uno Maneja caro Cuando recién aprende A manejar carros Prenden uno Y después cuando agarrás el rostro De repente Que el freno Que frena mucho Que frena de golpe Que aceleras de golpe Que se le da Espacio Que dobla menos Que dobla más Es normal No hay que No hay que Hacerse problema Por eso Porque es normal Es Para adelante Nomás Pum Enfocado Exámenes Eso Pum Si tienen la plata Para la escuelita Ahí Mejor